¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos chavales a Call of Duty Modern Warfare Pero esta vez chavales es un vídeo comentado porque de fondo tenéis partidas o barra clips sobre esta clase Para mí la mejor clase de Call of Duty Modern Warfare actualmente Hay muchos vídeos diciendo a mí me parece mejor la M13, a mí me parece mejor la Kilo, la Sao 556, la Grau perdón, la RAM Dependiendo chicos, para mí el mejor arma, si no habéis visto mis top 5 mejores armas de Call of Duty Modern Warfare Os es recomendable que hagáis ese vídeo porque vais a entender el porqué, básicamente Así que chicos, bueno, os presento la mejor clase Ahora mismo la tenéis viendo en pantalla, ahora mismo Y bueno chicos, pues obviamente es la M4A1, ¿vale? Obviamente es muy importante que la sepáis Que es el arma, que es una de las principales armas que os dan en el juego, ¿vale? Y es decir, tiene 71 niveles el arma chicos Bueno, son bastantes niveles Casi todos los fusiles de asalto son 71 niveles Los fusiles creo que son un poquito menos Pero bueno, que lo sepáis Así que bueno, de tanto usar este arma De usar muchos cañones, muchos acoples Mucho de todo, he usado casi todos los accesorios Menos los lanzagranadas y todas esas cosas Que no me hacen falta Las miras también las he utilizado Y me he dado cuenta chicos Que creo que esta es la mejor clase para la M4 Para mí, para mi opinión chicos También podéis utilizarla vosotros Y que me comentéis en la caja de comentarios Viva la redundancia Que me digáis que os parece esta clase chicos Así que bueno, empezamos Por la bocacha Le vamos a poner un silenciador monolítico ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho el silenciador Le da un poco más de alcance Y me parece bastante correcto Porque así no te ven los enemigos Si aparte te pones indetectable para los UV Está de putísima madre Porque así vas a ser indetectable Tened en cuenta que este juego también Se basa mucho en los sonidos del juego ¿Vale? El silenciador hace que no hagas tanto ruido Obviamente Y luego que no salgas en el mini Va, importantísimo ¿Vale? Importante Luego pasamos al cañón chicos Un cañón de FS6 creo FS5, no sé Uno de los, creo que te vienen tres cañones Pues el de 29,2 cm ¿Vale? Ese chicos es súper, súper importante ¿Vale? Un cañón bastante bueno Bastante preciso Y que bueno Que en teoría no le quita tanta movilidad La movilidad chicos Es una cosa fundamental en las clases de fusil de salto ¿Qué quiere decir chicos? Que la movilidad es como se mueve tu personaje con el arma Contra menos movilidad Significa que vais más lento Al apuntar Al moverte Al correr Al subir escalones Bueno subir escalones Al subir muro ¿Vale? Contra más movilidad Pues más ágil Va a ser tu muñeco A la hora de utilizar este arma ¿Vale? Así que este arma está bastante Compensada en varias cosas Después lo diremos ¿Vale? Supongo que estaréis viendo la imagen también La tendréis por en una esquinita Y yo en otra esquina Y le pongo los clips ¿Vale? Importante chavales Bueno Después No le ponemos ninguna mira láser Porque no hace falta Porque va bastante bien este arma Desde la cadera Ya sea por la empuñadura Que le hemos puesto Obviamente No es Hay que decirlo Le hemos puesto una empuñadura Que en este juego Chicos La empuñadura Sirve ¿Vale? Aquí en este juego Si sirve En otros calos de utilidad antiguos La empuñadura no servía para una mierda Pero en este calos de utilidad Si sirve la empuñadura ¿Vale? Y le ponemos una empuñadura delantera ¿Vale? Un acople bastante bueno Que te da mucha precisión Apuntando Y también te da Una Lo que viene siendo Un control Bastante bueno El cañón Le disminuye un poquito el control Pero no pasa nada ¿Vale chavales? Bueno Hablando después Las miras No hace falta ninguna mira Si tú te sientes cómodo Se la puedes poner Ya cada uno como quiera Yo me siento muy cómodo Usando la mira Metálica Que lleva el arma en serie Así que pues Me quito Lo que viene siendo Un Lo que viene siendo Un accesorio La culata En este caso No le pongo culata Porque he visto muchas culatas Que o le dan Mucha movilidad O le quitan Un montón de movilidad Y a mi esto No me hace mucha gracia Así que le pongo La culata de serie Me quito otro Lo que viene siendo Otro accesorio Y pasamos a la ventaja Que otro accesorio Que no le pongo La ventaja no le pongo ninguna ¿Por qué? Porque el arma en sí Recarga bastante rápido Vamos a llamarlo Y por ejemplo Después está por ejemplo De ver a los lejos A los enemigos También está el otro tema De recargar más rápido Cosas así El arma recarga bien No está nada mal Así que guay ¿Por qué recarga bien? Ahora viene la explicación Empuñadura trasera Adhesivo de empuñadura ¿Vale? Bastante importante También Le da una precisión Y lo que viene siendo La movilidad y el control Le suma ¿Vale? Pero con otros accesorios Que tenemos Pues le resta un poquito Pero dentro de lo que cabe Está bien Está en su límite correcto ¿Vale? Y luego por último chicos Que este es el accesorio Más top Que he visto yo En este arma Es munición Cargadores de Socon Sí Es un cargador De 10 balas Pero que le aumenta Le multiplica el daño Por 4 o por 5 A este arma Muy poca gente Por no decir Apenas nadie Veo con estos cargadores Chavales Es increíble La de poca gente Que no veo A nadie jugando Con este cargador Chavales Este accesorio Es una locura Se consigue Casi a nivel máximo Y os lo recomiendo 100% Es decir Que chavales Que este cargador Está pensado Para gente Que tenga muy buena Previsión Obviamente Si juegas con esto Vas a aumentar Tu previsión Y vas a aprender A usar bien el arma ¿Por qué? Porque son 10 balas 10 balas En un cargador ¿Vale? Así que bueno Importante ¿Vale para Warzone? Vale para Warzone Te puedes cargar un enemigo Muy fácilmente Con este cargador Si tiene las 3 Tablas de metal ¿Vale? Muy fácilmente Porque tiene Ya os digo Un cargador Muy pequeño Pero un daño Muy muy grande ¿Vale? Así que bueno chicos Aquí estáis viendo En pantalla El arma Es una auténtica locura Estáis viendo los clics No hay nada más que decir Sinceramente Muy buena La precisión Tiene bastante precisión Tiene un daño Bastante alto Tiene un alcance Bastante guay La cadencia Le disminuye Por el tema del cargador Porque estas balas Como que pesan más ¿Vale? Y luego La movilidad Importante Para un fusil de salto Tienen bastante movilidad Moverte rápido Y el control Está bastante bien Porque bueno Está en su límite Totalmente ¿Vale? Está perfecto Y no se mueve nada El arma Chicos Aparte que la M4 Ya de por si se mueve poco Pues aquí tenéis más Chicos De verdad Yo espero que os haya gustado Espero que os haya disfrutado Este vídeo Un vídeo bastante cortito Dentro de lo que cabéis Pero para enseñaros Una de las mejores clases Que hay en Call of Duty Modern Warfare Actualmente Para multijugador Y para Warzone Que sé que muchos Queréis más Warzone Por aquí tenéis chicos Una clase Auténticamente buena Si queréis más chicos Pues dadle un pedazo de like A suscribirte al canal Por supuestísimo Sígueme en las redes sociales Tienes abajo en la descripción Y nos vemos Pues esto Próximo vídeo Adiós ¡Ataque aéreo de precisión listo! ¡Radar personal enemigo en el aire! ¡El objetivo está marcado! Aquí Fénix 3 Recibido Ataque en camino oso Caja ¡Nos vemos! ¡Fão! Gracias por ver el video.